El campo, la pileta, tal cual, tal cual, pero bueno, hay que arrancar, lo bueno, que grita, tanto, le incentivó el amarillo, el amarillo lo puso como el lajo, si, 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 que paso, pero bueno, es así despertarse todos los hombres, Nicole, lo bueno es que semana corta, semana corta, lo malo, si, mañana si no te cuento como vas a, porque llueve, así que si te costo arrancar, imaginate mañana, igual, primero daba en lluvia el jueves, yo estoy contenta que se pasara mañana, porque el jueves, es el cumple de Indy, y no quiero que llueva, así que se llueva todo mañana, a la tarde te aseguro buen clima el jueves, a la mañana no sé, no, no me importa, a la tarde es el festejo, no, a la tarde re, bueno, perfecto, entonces, si no todo el mundo me viste metido en la casa, el barro, todos los criaturas corriéndote adentro, evitamelo, prefiero que abrirle la puerta, bueno, les muestro el luquete, ahí va, de este vestido amarillo, que furor hoy, de ampi vera, con tajos por todos lados, yo no sé, tenía este solo, pero acá hay otro, no, otro más, este es así, si, es medio tanguero, no, el corte, las sandalias de Valdés, y nada más, el resto es todo mío, así que podemos, ah, vamos directo a la invitada, bueno, perfecto, ella es actriz y cantante, comparte el amor por la música con su pareja, marido, creo que con algunos de sus hermanos también, mamá de Nina, y nada, es una de las actrices más completas, actrices no, artistas más completas del país, bienvenida con nosotros, Flor Otero. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenos tardes! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Es casi que recién llegada o no? Recién, recién llegada. ¿En España subiste? Sí, hace unas semanitas nada más. ¿Con Franciscus? Con Franciscus, que es una obra que hice acá en el 2016, y armamos una gira, va, compraron los derechos en España, y fuimos solo dos actores de acá, de este elenco. Ah, ¿solo dos y allá todos españoles? Todos españoles. ¡Guau! ¿Es la de Flavio? Exacto, sí. Que también eligió Norma Leandro. Ah, bueno. Bueno, ahora me vas a contar, si querés mostrarme tu look. Ah, muy bien. Este es de mi cápsula, Rimmel by Flor Otero. Ah, no sabés lo que está mi hija con tu campera. ¿Le gusta? La que me trajiste el otro día de regalo. Qué bueno. Me la robó mi hija mayor. Bueno, ahora te tengo que traer de la nueva, de la nueva de veranito. Ah, sí, ese vestido es divino. Sí, sí. Bueno, hay de todo. Bueno, no parás. La verdad que una cosa, vamos a sentarnos, perdón, que voy a agarrar la carpetita. Así nos sentamos para charlar. Bueno, ¿y te fuiste? ¿Un mes y medio? ¿Estuviste afuera? Sí, un mes y medio allá. Esperá, ¿sin Nina? Sin Nina y sin Germán. No. Bueno, pero el marido es más soportable, ¿viste? No sé, te digo que... No tanto, pero más que el hijo, ¿no? Te digo que fue hasta más difícil para nosotros porque Nina se lo tomó increíble. Ah, ¿en serio? Sí, hablamos primero. La idea obviamente era ir los tres, pero Jerez estaba bajo contrato con tele, estaba haciendo cosas en Nickelodeon, no podía venir y entonces dijimos, bueno, me la llevo yo, había que contratar a una niñera allá que yo no conocía en otro país, yo tenía que estar trabajando y hablamos con su señor Jardín, con la directora de la psicopedagoga y nos dijeron que la verdad es que estaba bueno pensar, obviamente, primero en ella, pero pensar en que ella tenía que estar en su lugar, era preferible que tenga su rutina con su papá, con sus juguetes, sus amiguitos y que me la banque yo. Ah, igual que mamá corajuda. Sí, fue difícil y la culpa me carcomía porque además es un trabajo que me gusta, entonces es peor, ¿viste? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno. ¿Es fuerte tomar esa decisión o no? Sí, la verdad que sí. ¿Les costó mucho? O sea, fue, bueno, sí, me decís que charlaron con todo el mundo. Sí, sí, sí. Directora del jardín. Mi primera respuesta fue, no, obviamente, pero Germán me terminó de convencer, me dijo que era una oportunidad que no podía dejar pasar, que era hermoso, que en el medio seguro que iba a poder venir, obviamente no pudo. No pudo, me muero. Pero bueno, fue como hay mi zanahoria para esperarlos. Qué genio, igual que te impulse de esa manera, que te apoye a hacerlo. La verdad que sí. Y se quedó solo con la gorda, el trabajo. Sí, nos organizamos entre los dos, o sea, le dejé todo en un mes y medio, no podía quedarme ni un día más porque no tenía otra cosa que abrazar él. Claro. Pero se lo arregló solísimo, perfecto. Bueno, solísimo que yo tengo ocho hermanos, digo, todos estuvieron presentes, mi mamá, el papá de él, que es una masa. Ah, ostia, pensé que eran siete más vos. Claro, éramos ocho. Ah, está bien, son ocho en total. Sí, así es. Wow, qué familia multitudinaria igual. Así que bueno, solo, solo no estuvo. No, me imagino que no, abuelas, tíos, de todo ahí, haciéndole el aguante. Bueno, empezamos con las diez de Nicole, ¿te parece? A ver, dale. Ahí está. Tienes la usina de entrada. Sí, 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 sí. A veces viene, a veces. La uno, ¿qué tiene que ver con la música? ¿Qué significa la música para vos y cuál es el género que más te gusta? Bueno, la música para mí es todo, es el lenguaje que mejor me sale. Hay cosas que a veces no sé decir con palabras y con la música sucede todo. Me pasa en el amor, me pasa en el trabajo, me pasa en la vida entera. Claro. El género que más me gusta escuchar no es el que mejor me sale cantando. Me encanta el jazz, es el que más me gusta, sí. Me hubiese gustado nacer Ella Fitzgerald, pero salió esta popera rockera. Pero es lo que más me gusta. Me encanta. Y la dos, admiración. ¿Admirás a alguien, algún cantante o alguna cantante? Bueno, Ella es mi favorita en el mundo. Después, bueno, hay un montón que me gustan, pero creo que ella es de las mejores. Y después bandas, Queen y los Beatles, creo que son lo mejor que hay en el mundo. Referentes o por lo menos los que... Lo que más me gustas. Admirás. El teatro, ¿cuál fue la obra que quizás más te marcó en tu carrera? Rent, creo que fue lo que más me marcó. Es donde lo conocí a Germán. Yo tenía 18 años y fue mi primer personaje, mi primer papel jugado. Siempre venía haciendo cosas más livianitas, más que tenían que ver conmigo. Y este fue como una patada en la cabeza para mí, para el elenco, para la obra. Estuvo buenísimo. ¿Pero porque no te animabas o porque en este fue la primera vez que te dieron ese lugar? Y viste que uno a veces tiende a dar a ciertos roles. Y no te ven para otros que por ahí son más agresivos, más duros. De hecho, cuando llegué a esa audición, mi mamá me había hecho, mi mamá es modista, me había hecho el vestido igual al personaje de la película y fue lo primero que dije, el vestido me lo hizo mi mamá. Y el personaje era una heroínómana con sida a punto de morir en los 80. Era como... No, claro, nada que ver. No, claramente esa chica no es... Sí, 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 sí. Eras muy Rapunzel. Claro. También después te tocó. Totalmente. Es que sí, te juro, te veo y sos Rapunzel. Es como... Qué groso eso. Me muero. Bueno, y la cuatro. ¿Sentís que alguien te ayudó a llegar? O sea, hubo alguien a quien le agradecés. Y sí. Tu paso... Mucha gente. Sí. Mi familia sobre todo. Sobre todo. Porque empecé muy chiquitita trabajando, a los nueve años. Sí. Y ves cosas que son muy heavy alrededor. Incluso de parte de los padres. Viste, ves a madres que... Vas a saludar al productor, anda. Sí, sí. Y los nenes que no sabés si en realidad quieren hacerlo o no. Total. Y haber tenido a mi familia que me acompañe y que siempre me mantenga en un lugar real, pero sin dejar de soñar y de desear, ¿no? Esa buena ambición, pero buscando ser uno de los... Mi mamá siempre me decía eso. Vos buscás ser uno de los mejores, no buscás ser mejor. Porque si no, esa frustración de querés ser lo mejor que hay y nunca va a suceder porque nadie lo es, creo que es algo que ayudó muchísimo. Qué amor eso. Sus padres, sí. Yo lo he visto en backstage de desfiles también, que los niños ahí ni querían desfilar. Estaban los padres ahí empujándolo y el chico llorando y decís... Por eso el sueño frustrado del padre y el nene y quería estar jugando en la casa. Tal cual, es verdad. Pero vos no, vos siempre... No, al revés. Ellos no querían que yo lo haga, justamente porque odian lo otro. Y era, por favor... Te querían proteger de eso. Sí. Bueno, eso está bueno. Y sin embargo igual te apoyaron y te acompañaron. Totalmente. Totalmente. Te guardaron lo que te gustaba, está bueno. La 5. Amor y trabajo. Trabajando tanto con tu marido, tienen un grupo juntos, más la casa, los hijos, todo. ¿Cómo se hace para sobrellevar una relación así, no caer en la monotonía o no caer en peleas por lo laboral? Creo que a la larga uno siempre termina teniendo etapas y etapas. Momentos raros tenemos todos. Nosotros hace casi 11 años que estamos juntos, nunca nos pasó de tener un parate o decir, che, no, esto no... Nunca dudamos de eso por suerte, por lo menos hasta ahora. Pero sí tenés épocas donde estamos trabajando mucho y estás muy estresado, entonces discutís más. Trabajar juntos a veces lleva a discutir más porque la decisión la tenemos que tomar entre los dos. Sí. Entonces... O reclucharse cosas, me parece que yo no hubiera hecho eso de esa forma o no sé. Tal cual. Es imposible no caer en esos lugares. O llegar a casa y no seguir hablando del trabajo. Y a veces eso se vuelve un poco pesado. Sí. Pero nunca fue algo tortuoso que decimos, no, no lo hagamos más porque... No. A veces decidimos hacer cosas por separado, individualmente. Para darse un aire. Sí, pero así todo siempre termina participando el otro. ¿En serio? Porque nos gusta mucho. De verdad, sentir que está el otro ahí al lado, para mí es fundamental, ¿viste? Claro, también es un pilar. Sí. Pero bueno, han llegado a tener esa charla de decir, bueno, pará, paremos un poco, dejemos el trabajo afuera un rato. Sí, sí, por lo menos en casa, sí. Y por Nina también, por nuestra hija, que a veces también viste como ya, dejen de que no quiero que canten más. Vamos a jugar a los ponis y se acabó. Claro, mi vida. Y hablando de Nina, que vos empezaste tan chica y por ahí a mí en eso me siento identificada, el día de mañana, si Nina quisiera hacer lo mismo y de tan chiquita, ¿se lo permitirías vos? Trataría de acompañarla lo más posible, igual que hicieron conmigo, pero sí trataría de que ella esté totalmente segura de lo que quiera hacer. Por ahí hoy en día, viste, está visto como ser famoso o a costa de qué, viste, como si ella de verdad considera que quiere trabajar algún talento o algo que le guste, me parece genial. Pero después, estar por estar, sin ningún concepto o algo, trataría de hacerla pensar un poquito más. No, eso ni hablar, pero sí la acompañarías de tan chica. Sí, sí. Sí, sí. Es difícil, es difícil. Haber vivido cosas, igual que su papá, bueno, Germán también, con Popstars. Digo, no era chiquitito, pero tenía 20 años. Digo, era muy pequeño. Y, viste, a veces hay cosas que están preparadas como una maquinaria que no te enseñan a caer o no te enseñan el después de eso. Y es muy doloroso después. Y saber qué podría pasar por ese proceso, bueno, es parte de crecer, pero bueno, sería... Claro, también está bueno aprender de la frustración. Totalmente. Pero es un tema. Igual, sí, creo que por ahí en el ambiente de la música, la actuación es un poquito diferente, ¿no? No sé, a mí cuando me preguntan si, por ejemplo, si dejaría a mis hijas a ser modelo a los 12, como fui yo, le diría que no. Pero es otra cosa. Es difícil, pero... Parece que es mucho más frívolo. Sí, sí, pero capaz si vos la ves recontra feliz y sabés lo que es lo que ama, sería re difícil la decisión. Sí, es verdad. Entonces sería cuestión de acompañar, claro, sería cuestión de acompañar lo mejor posible. Y bueno, como decís vos, si hay frustraciones en el medio, también acompañar en eso. Sí, también es parte de la vida, ¿no? El recibir el no, la frustración y el acá no, qué sé yo. Totalmente. Pero sí, a mí el tema modelo me imprega cosas. No, por ahí en la actuación hay papeles más de nena, ¿no? De cantando, pero en la modelo es como siempre hay una cuota de, no sé, de algo... Sí, como objeto, tal cual. Claro, que me da como, bueno, le diría que espero un poquito más a los 17, 18. Pero está bueno lo que hacen ustedes. Y aparte siempre contenidos por mamá y papá, espectacular. ¿Ya canta? ¿Ya muestra algo de eso? Sí, le encanta. ¿O es histriónica? Me encanta. Con nosotros es revergonzosa, ¿no? Nos muestra mucho. ¿Ah, en serio? Sí. A veces cuando la descubrimos cantando, te mira como, ¿qué? No, yo no hice nada, no lo dije, no, no. ¡Ay, me muero! Sí, sí, sí. Pero con su abuelo, con mi sobrinita, que Juli, que es quien la cuida cuando nosotros tenemos show al mismo tiempo, también a veces logra encontrar momentos que me dice, hoy estuvo cantando todo el día, ahora actúa a la vez de pronto mirando a un lado y haciéndose la que llora tres años y medio tiene. Ah, no, a tres y medio. Es un personaje. Pero no, por favor. Es un personaje. ¿Los acompaña a backstage atrás y todo? A todos lados. Ah, mirá. Sí, sí, sí. No, es muy amor esa. Yo la vi igual en Cortá por lo sano, era que la habían traído. Sí. Sí. Que rompió todo el canal, por suerte. No. Dijeron, trae la, pero mirá que no sé si se va a adaptar. Es una chica con mucha personalidad. Vos, no importa. Y otra, empezó a tirar el decorado. Ah, no, es muy bien. Lo que pasa es que por ahí tocan cosas que, claro, no se dan cuenta que es decorado. Es de la pared real de la casa y, pobre, los chicos que no tienen ni idea. Sí. Bueno, a veces la llevábamos al teatro y nos preguntaba, mirá un árbol y lo tocaba, pero es de mentira. Claro. Sí, es de mentira. Y esto, pero es de mentira. Y me dice, mamá, en el teatro todo es de mentira. Te tira cosas que son geniales. Sí. Y sí. Tratamos de buscar la verdad, pero es mentira. Qué loco. Mirá vos cómo les va la cabeza tan chiquito, ¿no? Son geniales. Bueno, y la familia, que son siete hermanos. ¿Cómo fue, primero, crecer en una familia tan multitudinaria? Y después también la pregunta es, ¿vos querés tener más hijos? ¿Te gustaría llegar a eso o no? Decís, yo quiero mantener a mi familia más chiquitita. Mirá, me encanta la familia numerosa, me parece hermoso. Lo viví como algo increíble, las navidades, los cumpleaños, el saber que siempre tenés a alguien ahí, que es tu sangre y que te entiende más que nadie. Encima con mis hermanos tenemos un vínculo muy, 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 somos muy unidos. ¿Los ocho? Los ocho. Qué loco, porque me imagino que con edades distintas y todo. Red distintas, sí. Yo soy la más chica, tengo 29 y la mayor tiene 44, 45. Me voy a matar si me equivoco. Por las dudas, tirá para abajo. Yo voy a estar, claro, 43, tiene 43. Claro. Pero sí, me parece precioso. Y siempre pienso en qué hermoso sería que Nina sepa lo que es un hermano. Claro. Por lo menos uno. Pero también es verdad que no voy a tener otro hijo para que Nina sepa lo que es un hermano. Sería ridículo. A veces pienso en el varón también, que tenga la carita de Germán, qué sé yo. Por ahora no es nuestro deseo ya, pero sí, supongo que en algún momento. Pero sí pensás en uno más, pero no en seis más. No, no, no. Lo que veo. No, numerosa. Y en siete más. No, no sé cómo dice mi mamá, no lo puedo creer. Yo con una a veces me vuelvo loca. Sí, viste. Es admirable. Vivo lo mismo. ¿Cómo hacían las mujeres de antes con tantos chicos, solas? Sí. Y hoy uno, bueno, vos con una, pero yo con tres también me vuelvo loca. Sí, también, bueno, somos mujeres por ahí más activas en nuestro trabajo. Digo, nuestra profesión por ahí también está muy presente en ese momento. Claro, salimos más a trabajar, también hacemos otras cosas. Es más difícil repartir el tiempo, ¿no? Que en esa época. ¿Y tus hermanos son todos artistas? Todos. Yo te vi en Rapunzel con una de tus hermanas. Con Marisol. Con mis hijas a verte. ¿Y son todos, sí? ¿Todos? Todos, todos. Algunos se dedican 100% a eso, como Marisol o Santiago, bueno, Nico también. Pero la mayoría tienen una carrera paralela. Ah. De que les encanta como vocación y también de supervivencia, porque a veces como artista... No, siempre sí podés sobrevivir y vivir de él. Totalmente, tenés muchos altibajos. Tal cual. Pero no sé, Nico, por ejemplo, tiene su banda, Polo, y también es profe de geografía, por ejemplo. Ah, mirá. O sea, nada que ver, pero igual él lo vincula a la perfección. Sus letras son... Sí, 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 son maravillosas. Qué genial. Bueno, y así cada uno. ¿Y por qué? ¿Tus padres les inculcaban o cómo...? No, todo lo contrario. O sea, era el sueño, cálculo, frustrado de mi mamá, que ama el arte y siempre le gustó la música, pero nunca se dedicó a eso. O sea, fue solo mamá, digamos, me imagino. Es modista de alta costura, o sea, el arte lo tenía ahí como... Ah, de ahí que te hizo el traje para... Así es. Y de ahí que surgió también lo de mi marca, es tener vinculado también... Ah, claro, está todo en los genes. Está todo en los... Claro, la diseñadora, artista, todo. En una época lo queríamos hacer juntas, ella no se animó, así que bueno, llamé a mi amigo Nico Fabianich, que es diseñador. Lo quería decir con alguien que sepa del tema, porque por más de que a mí me guste, había que plasmarlo en un diseño. Tal cual. Y por eso, bueno, hablé también con Rimmel, que es una marca hermosa. Pero bueno, eso, tratamos como de familia... Y tu papá quedó. Llegar todo junto. Mi papá era gerente de un hotel, hacía como otra cosa totalmente distinta. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. De hecho, nos decía que si queríamos cantar, que lo hagamos en el coro de la iglesia, porque viste, como nada que ver, nada que ver. Claro. Quería, de hecho, supongo, para que tengamos un mejor futuro, o lo que él imaginaba, que hagamos una carrera. Viste, supongo que como todo padre de aquella época también. Claro. Sí, no siempre es fácil, porque uno tiene ese miedo de decir, bueno, si no la pegas, si no tiene ese golpe de suerte, ¿de qué va a vivir? Totalmente. No todo el mundo puede vivir del arte. Bueno, un poco este miedo que hablábamos nosotras recién de decir sí o no, a compañero o no, hasta qué punto. Tal cual. Es difícil, imaginate en esa época. Sí, ni hablar. Y le salieron todos artistas. Todos. Me muero. Bueno, ¿y con quién te gustaría trabajar? ¿Alguien con quien te gustaría trabajar que admires acá en Argentina y todavía no lo hayas hecho? O sea, actriz o cantante o actor, no sé. Un montón, un montón. Tengo muchas ganas de volver a hacer cine. Hice en un momento bastante y por hacer mucho teatro musical, un poco lo dejé de lado. Claro. Y me gustaría mucho volver a hacer cine. Y obviamente imagino a los mejores, con Norma Leandro, que tuve la oportunidad de trabajar, pero no de actuar con ella. Con Ricardo Aderín, con Mercedes Morán, con Julieta Balletti, no me sabe el apellido, Ballinas, no me sabe el apellido. Nada, Erika Rivas, hay un montón de actores. Rodrigo de la Serna, los mejores actores que tenemos, creo yo. Sí, total. ¿Sabés qué? Te iba a preguntar, ¿vos estuviste en Tango Feroz? Sí, en la versión del teatro. Sí, que te desnudabas, era un papel fuerte, ¿no? Todavía podía. Ay, por favor, hoy también. No, porque sabés que estaba en el camarín y pensaba, por ahí, como preguntarte si hoy, después de ser mamá y todo, te animarías a hacer algo tan jugado. Y después me recordaron que hiciste Las Estrellas. Sí. Que en realidad también fue un papel jugadito, ¿no? Sí, pero viste que es otra exposición. Cuando yo estoy... Sí, pero la tele es... Sí, sí, no, pero me refiero a otra exposición de uno mismo, ¿viste? Sí, sí, me voy a hablar. Cuando estoy resguardada por un personaje, hay otro compromiso físico que desnudarse. Claro. Y tampoco sé si me hubiese animado a desnudarme para tele. En teatro, que te cuida la luz y que era un momentito, bailábamos un tango, era súper artístico. Sin embargo, estás ahí en vivo con la gente, ¿no? Sí, pero así todo, no sé, como que no me dio. De hecho, bueno, en Despertar del Primavera también teníamos una escena súper conferdente. Una escena bastante, que para mí era mucho más fuerte esa escena, que eran dos adolescentes teniendo relaciones en vivo. Sí, es verdad. Era mucho más fuerte para mí que lo otro. Totalmente. Pero no sé si hoy me animaría. Y hoy, ¿la maternidad te cambió en esas cosas por ahí? Tipo, hay cosas que decís, esto no elegiría, esto sí. No sé si es por la maternidad, creo que tiene que ver también con un paso del tiempo, con sentirse segura con tu cuerpo, con decir, no sé si esto lo haría. ¿Esa foto de qué es así, que es jugadita? Esa es jugadita. ¿De cuál era? Estamos expuestos, Germán, sin corpiño. Esa la hicimos cuando recién me enteré que estaba embarazada. Y bueno, ahí no se ve, pero tengo ahí mi pancita. Impunto tapa la pancita en el grafo. Ahí está. Y la hicimos juntos para tener ese recuerdo. Con los Fuentes Fernández, que son dos amigos hermosos. Re lindo. Bueno, entonces decís que más que de la maternidad, ¿pero qué pasó el tiempo? Todavía escuchame. No, pero tiene que, viste, es con la seguridad de uno, qué sé yo. Hay trabajos para los que te exige que decís, bueno, acá tenés algo comprometido y te ponés las pilas para eso. Claro. Pero hoy en día hay como un nivel de belleza como estándar que hay que cumplir. Viste que es medio complejo como actriz, me imagino siendo modelo, pero digo, como actriz, casi que requieren lo mismo que como modelo. ¿Viste eso en la gente de las actrices también? Sí. Entre la imagen y... Por favor. Bueno, muchas gracias. Claro. No, pero es algo que está muy puesto. Entre eso, los seguidores de Instagram y la... Viste, y como está puesto más en eso que por ahí en el estudio o en la formación. Sí, es verdad. Pero si te ofrecieran hoy un papel de ese tipo en cine, por ejemplo. Bueno, me meto en un gimnasio. ¿Lo harías? Y sí, bueno, sí, depende cómo sería el guión, qué sé yo, supongo que sí. Claro. Bueno, y la ocho. Ah, esto ya lo hablamos. Que te pregunté que habías empezado a trabajar de muy chica y quien te había acompañado en el camino y lo de Nina. Así que nos vamos a la nueva porque ya lo hablamos todo. Muy bien, perfecto. Eso. Del pasado. ¿Sos nostálgica? ¿Hay algo del pasado que te gustaría cambiar, quizás? Soy nostálgica. Fin. Ese es como mi título. Sí. Pero cambiar del pasado, no. No niego que hay cosas que por ahí no me gustaron o cosas que si de esto me hubiese gustado que sea distinto, pero no lo cambiaría. Creo que por algo tuvo que ser así. Claro. Me parece que está buenísimo. Pero sí, soy re nostálgica. Sí. De imaginar las cosas que fueron. Bueno, esto que te digo, la familia numerosa. Amo que llegue la Navidad. No por la Navidad en sí, sino por todo el recuerdo del bagaje que hay de juntarte en familia. Se juntan hoy todos los hermanos, los hijos de todos. Qué lindo. Sí. A veces somos menos porque nos dividimos, ya empezamos con los suegros, cambiamos el día y año nuevo. A veces pasa eso. Tal cual. Pero sigue creciendo. Bueno, Nina es la sobrina número 12 ya de la familia. 12. Claro. Sí, seguimos y seguimos reproduciéndonos. Qué lindo. Sí, está buenísimo. Bueno, y llegando a la 10 y última, musicalizada. Paso por la música. No cuesta. Tan trunfante como el tuto. Genia. Pero lo recordamos todos. Eso es fundamental. Totalmente. Pero bueno, ¿cuál es el sueño que te queda por cumplir? Miles. Hablando justo del cine, algo que me encantaría hacer es una película con Germán. Una película musical con Germán, Argentina, que se hacían en una época muy remota y se han dejado de hacer películas musicales nacionales. Me encantaría hacer un La La Land con Germán. Ay, sí, qué lindo. Sería precioso. Totalmente. Bueno, ¿y ahora estás por grabar disco propio o no? Así es, sí. O ya lo grabaste. No, lo estamos grabando. Está en proceso. Está en proceso, sí. Estamos en preproducción, ya hemos maqueteado todo y lo presentamos en la discográfica que es la editorial McFly, que es una editorial nacional también, que tiene artistas geniales, nuestros, así que es un honor poder ser parte de ellos. Claro, que es tu primer disco solista en realidad. Mi primer disco solista. ¿Son canciones de tu autoría? Sí, las hacemos en conjunto con mi productor, con Tavo. Las letras las hago todas yo y hay un tema que compuse íntegro yo, otros que vamos componiendo en conjunto, otros que los presenta él y los vamos trabajando, hay un poquito de todo. Pero las letras, que justamente es lo que más me importaba, es el decir, es en donde me ocupe de lleno. ¿Y ahí tu marido no? Está, pero no está. ¿Por la parte de algo no? Digamos, él es mi inspiración, así que está, de alguna forma. Totalmente. Pero sí, le consulto todo, le consulto todo. ¿Te parece acá? ¿Y acá por qué no probaste al cadencia? ¿Y acá no? Este solo debería ser más de piano que de guitarra. Está, siempre está. Sí, obvio, claro, es un apoyo, es tu opinión, me imagino hay un referente. Sí, y para mí es palabra santa, lo sigo a muerte. ¿Y cómo fue cuando se conocieron? ¿Cómo te conquistó? ¿Quién conquistó a quién? No sé. No hay vergüenza decirlo, pero yo lo conquisté. ¿En serio? Sí. Me muero, porque a ver cómo me podés contar un poquito. Estábamos en pareja los dos, recontra mal, nos estábamos separando, él ya estaba ahí en las últimas, yo casi que también, y un poco nuestras charlas empezaron por eso, por cheque. Cada uno con dado su drama personal. Sus miserias, es decir, ¿qué te gustaría de una persona? Y yo busco esto, yo también. No, 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 no.